¿Qué te ha salido? Eh, cerno un oso otra vez, tío, pero siempre me salen los mismos picks, tío. Qué asco, tío. Y yo como un angel, cabrón. A ver cómo gano esto. Surrealista. Porque porque en este juego solo importa que aporte daño a la gente, ¿sabes? No, CC. Es duro, pero así es. Y se hace el red, tío, en serio. Oh. Encima me he comprado un bitch porque soy tremendo troll, eh. O sea, lo típico que compro con AEC automático, tío. O sea, no tiene sentido, tío, haber comprado un puto bitch contra Hell, pero bueno. Socorro, que me mata con los básicos, gente. Como mido, eh. Como mido. Pero, tío. ¿Qué hace el subnormal este? Ha medido, ha medido mi engorche. El pavo. Está gosteando. Está gosteando este, tío. No entiendo nada. El maná justito para tocar los cojones, el pavo. Mira que no era ni nivel 5, tú. Ya, pero ¿qué iba a hacer yo, sabes? Con un puto blink. O sea, con un bitch. Era blink o algo al menos. Podría ser blinqueado, ¿no? Qué verdad. Va a gastar la paz. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, gente. Voy a comprar defensa de segundo para que no me mate Hell, gente. Que quita demasiado. Que normalmente no me hago defensa de segundo con este pick, pero vamos a hacer una habil un poco distinta, ¿no? Yo creo que hay que pillar toxic de tercero, quizá. Ya no hace falta tampoco. Tampoco se va a curar tanto a sí mismo, pero bueno. Otra vez el nulo, no sé, por cierto, tío. Otra vez se repite, tío. El pick es... Poco sida, pero bueno. No sé, me gustan nuestras a veces. Joder, tío. Joder, tío. Esquivo, chaval. Flipas, ¿eh? Esa fase no atraviesas. Pero es así, cabrón. Y es justo ahí, lo tenía que haber ulteado. Tengo que irme. Ah, puto minion. Ah, vaciaba afuera. Y me mataba, supongo, pero lo intentaba al menos. Sí, ahora le morí es. Qué asco el robo del red, gente. Ah, putada. Él es un pick de mucha presión, gente. El Ernie lo gana a Hell, en realidad. Pero luego yo gano el late en principio, así que... He pesado, tío. Qué niñazo de tío, pavo. Y mirad el daño que hace, gente. No tiene sentido, Hell. Voy con doble defensa. O sea, con defensa al 2. Voy a ir antes de morirme. Tú demasiado, ¿eh? Sí, sí, no. Hell es así, Hell es así. O sea, no tiene sentido el daño que tiene. Encima tiene tres skills de daño, ¿sabes? Ya, antes de haber uno no hace nada. Una movilidad, el 2, que te baja protecciones, mete en low, no sé qué. Está rotísimo, directamente. Él está rotísimo. A ver, ahí tenías el red por eso, pero aún así. Encima una skill que no se puede fallar. Perfecto, ¿sabes? Tienes que ir más lifesteal. Tienes que ir más lifesteal. ¡Ay! Mira pa'lante. No tengo plinita vida, tú. Creo que no puedo ir Toxic. Tengo que ir a Execute en el mejorado. No puede ir Toxic. Ya tiene la defensa, gente, y ahora es inmortal, tú. Me quito 50. Pero yo he escalado muy bien, ¿eh? Teoría, esto es una contrarreloj para Hell. Aunque el Leyte es bastante buena también, pero no tan buena. Porque mira estos básicos que te he dado, por ejemplo. Estos básicos cuando sean de 200 va a ser dolorosos, ¿sabes? ¡No fallo, tío! Tampoco te ha ayudado mucho, ¿eh? Ya, ahora llámame malo. Va. A ver cómo hago aquí, tío. ¡Ah! No te lo he dado. Tengo bits igualmente, por alguna razón desconocida, así que... Hayao, eso, tío, te mataba. Te mataba si te daba el 2, ¿eh? Te mataba si te daba el 2, tío. Qué troleada, cabrón. Bueno, estamos llegando, gente. Estamos llegando. Si no tuviera un puto bit random, estaría mejor, te lo digo, ¿eh? O en todo. ¡Fase de pen! Es que me tengo que curar gente para que no me explote. Robo mucha vida, ¿eh? O sea, me estoy salvando por eso. Pero bueno, luego cambio. Ah, pero bueno, luego me lo cambio. La fase de pen. La fase de pen todo el rato. ¿Sabes? Hermapen. A ver cuánto quito con la pen. 51. Me he sentido fuerte, gente, ¿eh? Con la pen. Y me da. ¡Ah! Fallo mucho, tío. ¿No sé, Dios? A ver, no es fácil dar los hits con ese. Executio en el dominance, gente. Ya sabéis, el dominance es la clave. Lo hemos visto antes. Dominance y boom. De repente muerto, instantáneo. One shot. Hay que confiar, gente. En un punto llegaremos a estar fuertes. Mira, tío. Vas saltando y el bicho ese se retrasa y me acaba pegando, tío. Joder. Se ha muerto de una puta habilidad el buffo. Me lo han metido a dos, ¿no? Bueno, sí, a dos. Pero no me lo esperaba, tío. Jedilux. Vamos primero dominance, gente, para hacer daño y luego pillamos el anti-healing. Pero primero dominance. ¿Por qué no sirven a tener el anti-healing del Executler si no le vamos a pegar? Voy a hacer tu... La fase del low. Voy a hacer tu ítem este. Para gilearme más. Lo mala esa, ¿eh? Joder, jodete. Me mata con blink, tío. Esto es una contrarreloj, gente. En late ganamos, pero estamos troleando mucho. Se ríe, pero es verdad. No, hombre, por eso me río, porque es verdad. Se ríe, pero es verdad y lo sabe. Los básicos que le pego ahora son ridículos. Él también pegará mucho más, ¿eh? Pero es que los básicos de Gary están rotos, tío. Aún así, es que él está muy roto también, ¿eh? Él está muy roto. Con el shard, resetean muy rápido los cooldowns, unos pendan tal y en un momento metes combos. No sé si voy a poder ganar este matchup. O sea, si hubiera jugado full defensivo todo el rato, maybe, pero... ¿Veis, gente? Eso sin el... Eso ha sido sin el... Dominance aún, ¿eh? Con el Dominance es kill directamente. Eso, ¿eh, gente? Tiene que ir con mucho cuidado. Cuando sale... Tiene un montón. Si te doy el 1 en fase de esta, ¿me curo el maná o eso solo si lo doy a alguien? No, es compis solo. Ah, vale, vale. Te curas a ti mismo y al otro. Vale, a ver. Dominance acabada, ¿eh? Julito, cuidado. Te aviso. Que esto ahora pega. A ver qué tal. Tú pegas mucho también, pero... Suficiente es la pregunta. Lo averiguaremos pronto. Joder, 333 me ha pegado. ¡Toma! Me has muerto. ¿Qué cojones? Ah, tenía el red todavía. Creo que sí. Sí, sí. Eso por salir a pelear, gente, tío. Ahora pierdo el Fénix, loco. Yo pensaba que con el Dominance me ganabas. Bueno, si te daba, sí. Me lo he fallado. Asco, tío. Otra hija de al puto Julio. No, me he chagueado. Igual no es normal. Tampoco se me va a dar muy bien. Te hubiese ganado ya, ¿no? Si no. Sí. Seguramente. Se va a haber muchas kills. Sí. Tengo que hacer aquí el Olinja aún así. No creo que te mate. ¿O te matan los míos? Ah. Si no finiseas con suerte. No lo sé. Estoy muerto poco rato. Puede que salve. Esto le afecta al titán. Eh, sí, sí. Todo. ¿Qué te ha pasado? Ah, solo se te ha visto mi vida. ¿Qué te ha pasado, niño? Me la ha dado a un botón. Ha pasado. ¡Ah! En fin. He roto, tío. Mira que he fallado, eh, Warchi. Es que no se puede, no se puede ganar. O sea, se puede ganar si juego full defensivo todo el game y llego a late y tal, pero si me matas, el ennobo de hell es ridículo, tío. Estaba quitando demasiado. Creo que no te da ni el Cronos, tú. Pero bueno, supongo que ha estado bien pillarme el T-Found antes que el Cronos. Da igual, cualquier cosa me reventabas. Creo que el Cronos es mejor incluso, ¿eh? Porque aunque no me tiras 400, me metías 300 pero más veces, ¿sabes? Ya. ¡Suscríbete al canal!